El Ecuador que apoya a los venezolanos también, somos una sola familia El amarillo, azul y rojo que nos une Este es un tema que escribimos En señal de protesta para todos y dice así Dime como le explico a todo el chavismo que no me quiero oír Dime como haré para esconderme o a donde puedo ir No me he nacido Vladimir Putin y ya lo brinco me baja en París Y para la China no, ya no me quieren ver Chávez discúlpame si yo la cagué, así yo lo quise hacer Sé que en el país la crisis es real y me va a comer Los tengo pasando hambre, pero no quiero soltar el poder Los militares me van a defender El Juan Guaidó, ahora se preside el tío de la Unión Europea Lo recono